Pues... ya estamos ¡Hola! Bienvenidos a los fans de The Game Si os olvidéis que estamos aquí en Solar Ash Ceniza Solar Eh... juego guay No sé de qué va, pero Siempre he tenido el punto de mira, así que ha llegado El momento Eh... mi historia de la cámara, no sé, lo voy a dejar todo normal Porque... Todo parece estar bien normal Así que a ver que... de qué va Es como muy guay, muy visual Muy de... visual Muy de matar dioses El límite del ultra vacío Un agujero negro que lo devora todo Nada puede impedir que devore Otro planeta, excepto el portal estelar Un dispositivo colosal que se cree que puede destruir Los agujeros negros Sus creadores, los exploradores del vacío, se han embarcado En una misión imposible para salvar su hogar La última integrante rey ha alcanzado el horizonte Pero ha perdido toda comunicación Tras dejar todo atrás Se prepara para atravesar la cúspide de la realidad Nada de lo que decía aquí Tiene mucho sentido, pero tú te lo crees Y todos los creadores de Hyper Light The Hyper Light Driver Que lo tengo pendiente Se hace un montón Es que tela, eh, ya empieza así ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Es un juego muy épico No dura mucho, está en el Game Pass Por eso lo estoy jugando Creo que no dura mucho este juego Es de estos de... Oh, ah, hola Me acaba de vaporizar Te voy a impedir del Fury Que es de... En más de Boss Rush Hola ¿Qué me ha dejado? Lugar de aterrizaje En unas seiscientas Oh, vale Ahí doble salto En Dash Vale Bastante movilidad Ah, vale Puedes trepar por aquí Ya empezamos Mi planeta Está en el Ultra Void Pero no es demasiado tarde Esto es Rey ¿Pueden escucharme? Estoy mirando el Starseed Es intacto, pero no operacional Me he usado LV para explorar Ah 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 O Navegar por encima De esta movida Ah, pues sí Cráter No saltas mucho, eh Saltas más por Por inercia Se ríe No sé qué es esta movida Pero Los videojuegos nos enseñan Que hay que coleccionarla Ah, vale Estos son escudos Vale Y como sé que están llenos ¿Dónde está el medidor? Claro que un protagonista De estos juegos hable Generalmente estos no hablan nunca Ah No llego Uh, sí que llego Oh, tiene algún tipo de Tiene un poquito de Vale, vale Permisividad O sea, no he llegado Pero me ha Me ha hecho llegar Ahí no O sea, tiene un poco de No, no llegaba el salto Pero se ha Se ha subido Automáticamente Es que esto va bien Contado No, no, es que lo lea todo Iba al traje Ese traje No es el tiempo de cara A ver No Tienen que estar bien Solo Tengo que encontrar Los otros Voidrunners Oh Hola No No, eres de verdad No está el tercer brazo Síd Es Ray ¿Qué ha pasado a ti? ¿Dónde está el equipo? Estamos SIN Sistemas offline Anomales impedimentos detectados Enviando datos de locaciones a tu multi-tool Oh, hay mapa Oh Vale Qué juego más raro Es como muy Oh, bichos No parece que el combate Sea lo más difícil de este juego Oh, tío No puedo agarrar esto Así que sí que puedo Claro Oh Esto abre un modo Así, guapo Vale O sea El negro normal Bien El negro brillante Mal No estoy bien Ah Eso es algo ¿Qué pasa? No sé No sé cómo he hecho eso Le he dado todo lo botón Literal Le he dado todo lo botón Esa vez Se hemos herido a la anomalía desde aquí Aquí había algo Vale No sé cómo lo más cercana es esta de aquí No sé cómo lo más cercana es esta de aquí No tiene tanta permisividad para subir Ahora de verdad Se curva el planeta Se curva el planeta Vale Vale Se mueve Hay que hacerse un poco a la velocidad Uy, bo Esto le hace daño al bicho Son como extensiones de él Luego se enfade Y me voy a que reventar la putazos Estas cositas No sé ni para qué valen Joder Esto te da 200 Yo cogiendo de una en una Y de vez en cuando te mueve Te da 200 Eso es lo que de verdad Interesa El combate es Botón, botón, botón Y ya está Ahí arriba Supongo que ahora liberamos la anomalía Y habrá que matar al pescado Yo he visto que hay combates Como en el O sea, como en el aire Como encima del monstruo El combate es literal A ver quién pega primero La gravedad parece que no es un problema Ruinas antiguas Me gusta Los monstruos Los monstruos dan plasma No me he fijado Creo que no Sí, sí que dan Sí Y bastante No dan precisamente poco Ponte control activado Ah, vale Ah, vale Ya lo he pillado O sea Puedes literalmente desacelerar Uroboros de cráter Anomalía masiva Nos pegamos contra él No parece que me va a dejar acercarme sin Oh, mira Oh, mira No he llegado Oh, no he llegado Ah, me ha matado Vale Hay que utilizar esto Sí o sí Hay que ser Ahí quedan tres vidas Bueno, o sea Hay que ser K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Oh, yeah. Ahora mata, seguro. ¿Y esta no puedo coger más? Ah, como por colores. Solo tengo 12 de vida ahora. Supongo que los subirás más adelante. Uh. Uy, uy, uy. Ahí estás. Como le digo la epilepsia. Está guay, está guay. Ha sido satisfactorio. Uy, esta es la mala. Entre comillas, ¿no? Esta es la que hizo la liada y convirtió a la gente en... Bueno, está... Este es el vacío en sí mismo. Me gusta el rollo de la lanza de atravesado y tal. I was someone once. Echo. No longer. Now I am merely an echo. I don't have time for this. How do I get out of here? I have heard that question so many times before. Useless as ever. That's enough. That's enough. Send me back or get out of my way. I'm not in your way. The only thing standing between you and your precious starseed. Remnants. Remnants have lost at home. But I won't let that stop me from saving my people. Yes, yes. You need to fix everything. Ever the hero. I grow tired of this. Ah, que bien. Me ha quitado uno de vida, porque si. ¿Se queda el bicho ahí? Como mola. Vale, no se deshace. No se queda un trocito, ¿no? Estudia la escoria en el cráter. No cuentes historias, no estás haciendo nada. Ray, you made it. Are you all right? I said. I'm not sure. I might be seeing things. The Ultra Void is now to have deleterious effects on biotic lifeforms. And it seems to have had quite an effect on us as well. We spent a very uncomfortable amount of time in safe mode. I'm just glad you're back online. Can you contact the rest of the Voidrunners now that the interference is gone? Hmm. We cannot connect to Starship Connuit in any other sectors. Their signals must also be blocked by those anomalies. The Remnants. Ah, Remnants. Remnants. If you remove these Remnants, your network of communication should resume. And we will be able to activate the Starship Connuit, collapse the Ultra Void, and thereby release our planet from its perilous gravitational pull. If the conduits are already set up... Momento. The other Voidrunners must have made it. The other Voidrunners must have made it. The other Voidrunners must have made it. I'm sorry. One second. I'm going. Hmm... Ha ha. We hope so too, Ray. We wish we could be more helpful. But our memories appear to be incomplete. All right, Sid. I'll reconnect with the other runners and reactivate your notes. Be careful, Ray. We're in this together. We'll help however we can. How can you help? We have many Starship Connuit throughout the Ultra Void. They were placed to collect environmental data. No, no. Es que no sé nada de lo que están diciendo. O sea... Conduits also function... Pero es tan sencillo como hay un ultra vacío y los conductores... Habéis venido a instalar conductores y eliminarlo. Pero me... Me parece chino, tío. ¿Cómo podemos ayudarte? Perdón. ¡Ah! Finito, Jins. ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Eso te cuesta mil! ¡Qué fuerte! I found a Void Runner log. It sounds like they crash-landed. No sign of the team. We're sorry, Ray. We're as mystified as you are. If you can retrieve more of their logs, it may help defragment our memory cells. I've been radioing my ship, but I haven't had any response. Can you hail the XR Polaris? Hmm. Hmm. It appears the Remnants are blocking our signal. We will keep monitoring that wavelength in case the signal gets through. Can you try the Polaris again? Scanning. Still no luck. The chaotic signals of the Remnants prevent us from doing so. We've always got time for our favorite Void Runner. How much do you remember about our mission? The Ultra Void is pulling our planet into its orbit. We need to activate the star scene in order to... Well, eso parece el concepto. El ultravacío va a ganar ese planeta y hay que activar el portal estelar. I'm glad you didn't lose all your memories, Sid. I'm glad you remember me. Of course we do. Do you have any questions about our mission? Wow. Sid, remind me how we were able to enter a black hole. No se puede. With Void Tech, of course. No se puede. We Void Runners are among the very few who have managed to harness and experiment with the properties of Void Energy. Que no se puede. By combining protons and anti-protons in a controlled way, we are able to produce massive amounts of energy. This energy can be used for scanning, shielding, attacking, or even a few for your grabbusters. Without it, you would have been crushed to death. Oh, lovely. Very comforting, Sid. How many people are still on our home planet? Our world has attempted to evacuate as many people as it could. But most citizens do not own spacecraft, capable of leaving the planet's orbit. In addition, many of our larger ships were already off-planet, exploring parts of the galaxy unknown. We don't know exactly how many, but a substantial percentage of our planet's population is still there. What do you know about the remnants? Not much. But we were able to unscramble some of our data readings from your encounters with them. What do you know about the remnants of this? I'm going to see. How many? How many weaknesses do they have? The remnants seem to be driven by the heavily fortified primary energy source. Multi-tool scans show a complex nervous system attached to the primary energy core. Atacar ciertos anteriores, causa al coro de energía de energía de ser expuesto. ¿Cómo encontraron estos puntos malos? Tu multitool ha sido conectado para detectar las concentraciones de energía de energía remanente, como si esa energía se fluye a través de su sistema nervioso. Y lo hará lo mejor para proyectar las locaciones de energía de energía expuesto en un remanente. De hecho, necesito algo más. ¿Puedes escanear los cacos de Voidrunner en el sector? Descaneando, has recuperado todos los logs de Voidrunner. ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Certainmente! Ok, ya está. ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Ah! Increíble. Perfecto. Que vez que mato a un monstruo me va a quitar un escudo. No, ¿verdad? Entiendo. Bueno, quiero entender que no. Lo como un poquito al Puzzles. En cuanto al movimiento. Me entiendo que tengo que ir por aquí. Es por donde se ha abierto el ojo ese. Un sitio. Punto de control. ¿Cómo que? Rieles. Oh, qué guapo. Ciudad de los Veruki devastada. Capital rota. Un equipo. Esa es la arquitectura de Foruki. El han desaparecido hace más de 100 años. Exactamente. De hecho es lo que hace con ellos. Cien? Poquísimo. Cien es nada. Ah, vale Cien años, cien años en nada Bueno, el combate sigue siendo A ver quién pega más rápido Pero con Pero ahora adulterado Ya está, ya le pegas tres veces Que ojo, no me parece mal, eh Un combate más complejo sería una pereza No hay muchas curas Porque saben que te pegan Ah, se ha habido un atajo ascensor En rail, sí Uy, me caí Entiendo que hay que no caerse Ah, vale Nos he equivocado, era E.T. Vale, hay que reventar esa cosa Pues que no sé dónde cae el siguiente Ah, vale Habrá que... Ah, vale Este es el siguiente, sea lo que sea eso. ¡Oh! Vale. Vale. Creo que habrá que pasar por ahí. Vale. Ahí me he hecho un poco el... Esto está cerrado. ¡Oh! Está bueno. Ah, vale. Le pegas y ya está. Casi todo te hace uno de daño y al final pues... Ah, sí. Le tiene mucho olor el desacelerador este. ¡Ay! Jolín, es que... Te vas, eh. ¡Ay, no! No. Vale. Pongo el... Oh, cofre grande. Ah, vale. Es un poco de... ¿Visto? Para agarrarse. No. Así será. Ah, sí. Te agarras a las verdes. Otro ascensor. El otro ascensor. Me voy a agradecer. Gracias, 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 gracias. Si tengo que bajar, cogeré lo... Lo otro. Oh, no. Son como aliens, asquerosillos. Son todo el asco, eh. No sé si son esqueletitos o aliens. O sea, esqueletitos. Esqueletitos de aliens. Ya estamos. Estoy seguro que hiciste lo que pudiste. ¿Estás solo? ¿Quién es ahí? Oye. Solo necesito encontrarlo. Necesito que me perdiera. ¿Quién es para que te buscara? ¿Quién está bien? Seguro, solo escondiendo. Quizás en nuestro apartamento. O en la torre de la tienda. No la rueda de roja. No, no ahí. Por favor. No estés ahí. Ella es demasiado cerca. Tal vez la persona que está buscando me puede contar más sobre lo que pasó. ¿Viste visto ningún volcánicos de Voidrunners? ¿Quién quien se veía como yo? ¡Verdad! No puedes ir de ellos. Yo pensaba que era la única forma para nos salvar. Me lo siento. Ella no está ahí. Mejor que continúe. Historia descubierta, la estaña graveada. Ah. He conocido a estaña en un templo a la cantidad. Otro día sucedió a su gente. Está arode de cadáveres. Está buscando a alguien que conoce. A otro superviviente. Dejado de copiar a este apartamento. Se abre roja. Cuenta la baridierra. Ya está atenta. Muy grandota la zona, ¿eh? Oh, ahí está. Son todos serpientes. En plan, todos son tipo gusano. Bueno, esto es más corto. Ah, no, es más largo. Es un bicho. Eso es lo mismo. Oh, no. Vale. Está atento a dormir. Vale, vale Este es un poco El modus operandi del juego Desbloqueas los Las historias estas Son mapas grandes O sea que habrá un montón de secretos Pero bueno, como siempre haremos un poquito lo que haya por ahí Y ya está, lo voy a hacer al 100% No como el Blasphemous 2, que sí que me lo voy a hacer al 100% Que flipas Yo tengo muchas ganas de volver a jugar al Blasphemous 2 Pero como está esto en el En el Xbox Game Pass Y no quiero pagarlo muchos meses más Cuando me acabé el Sea of Stars Este y Y tal, lo dejo de pagar ya Pero me los tengo que terminar Pues como este lo tenía en mi lista de pendientes Y me han añadido Se aprovecha Esto también me agarra Sí, ¿verdad? Sí, pero tienes que estar un poco en la Donde está correcta Oh Ah Subí Pero no hay nada aquí Entiendo que no merece la pena Irse para atrás A coger Una pelotilla de estas Que va a haber de sobra Para pillar todas las mejoras de vida Está muy guay desplazarse ¿Puedo saltar al de al lado? Sí El desplazamiento en este juego Está bien Está bien conseguido Está bien Uy, mierda Hay que abusar bastante más de eso Ah, vale Notas Páginas arrancadas de un diario Estará ahora Mapaleón Del 1900 y pico 1800 y pico Esto es una de las Estas Esta es la torre Esta es la torre del reloj Ah Mierda Pues mira Kevin nos va a venir Fuerte una tienda Tienda de semillas de nimble Jack Todas las semillas Necesitan al alcance de la mano Tenemos todas sus favoritas Arzas tanacertos Rozadas Setarines Pegajos Y muchas más Wow Estoy un poco donde Me rota Espera Esto es la mala Eso te iba a decir Ay no Me caí No está bien Haberme caído ahí Ahora vamos a subir ya Porque sabemos dónde está Ahí Mira la torre del reloj Claramente Ese debe de ser Tiene un gran reloj Tiene hasta sentido y todo No como el resto De Lo que hay que hacías Este juego Es cruel Con caerse Debería Podría haber Más Mejor control De movimientos Podría Yo creo que debería caer Más lenta Yo en el rey Debería Caer un poco más despacio A voluntad Que puedas intentar caerte O lo que sea Pero que puedas caer Más despacio Pues si no es un lío Hoy no llego Como se sube ahí Ah usando el bicho ¿En serio es usando el bicho? No creo Hay por ahí una subida Uff Madre mía Ah no llego Ah no llego Ni de coña Ni de coña Jolín Uy Uy Es que por la pared Neta No puedo subir Hay que usar al bicho Parece no Me va a reventar Virtualmente da igual Morirse Ser destruida Que no Supongo que te lo contará Para la puntuación final O lo que sea Es que no se humo No puedo subir Que me deje en paz No se subir Oye Hay algo que no estoy entendiendo Me falta algo Que no lo descarto tampoco Pero no se como se sube O sea Subir normal Sin 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 la prisa De tal Es que encima Ay mía Se acabó Vale Ya Madre de amor Hermoso Ya está Nada complicado Ay he fallado No sabía que luego subía otra vez Ahí ya está Chicos A ver si le estoy dando Porque no sube a veces No No Debo No A ver, ¿por dónde ahora? ¿Dónde hay cositas? ¿Esto no lo hemos encontrado? Ah, no, sí, claro Esta es ella No está ahí De aquí es donde venimos Pero al otro lado Sí, está al otro lado Vale, ¿qué es ahí? Ahí ya, metros Oh, lore Vaya sangrado es un diario Las estrellas han caído del cielo Creo que Ray Hierro está en llamas Por suerte en el departamento de la ciudad Está a salvo Está con la Mbapaleón Oh Corpse No han traducido Lucha contra que Un área de tren Cinturón interior Una, una, doce Toma ya Sí, sí, estos bichos no En realidad tienen tanta complicación Dos mil, vamos a coger otro núcleo Ow Uh Y habré que usar este sitio de ferrocarriles Para llegar a algún lado Concreto Au Me he quitado vida por estamparme contra esto Au Vamos, que no es un juego que se libere por el combate Así en general Uh Atajo A ver por arriba Creo que este no es el sitio donde yo quería ir Pero me vale igual Oh, me equivoqué Au Un golín Ah, vale Eso no tengo es un traje de momento también Ah, por ahí no es loco Vale, este es Uh, este es muy frenético No, que eso es poco espacio ¿Ya están todos o queda uno? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué hay uno ahí? Uh, está aquí la persona Mírala Ah, entonces me bajo Come in High tree command I don't read you Come in This is Lyris with the clock tower candle flies Everything's in position Those hungry bastards can eat fire tonight Lyris, is it There's no one out there Everyone's gone I don't know What did I tell you about leaving your post Can't let them triangulate our position before the big light show Está loga Right, my post Uh, where is that again? The apartments Two blocks north of here Oh, were you on the scouting mission to the Dross Hive In the iron route You lost your nerve, scout I don't think she knows she's in the ultra void Oh Posted lucrativos La intención del espacio Llega un extraño Muchos de esos Estos tesoros Se los he escrito Con métodos de ataque Y defensa Me hace la mente Hay cuatro tesoros Que al final He convertido en armas Ah, vale, mira Nos ha quedado cantidad He conocido una estrella No sé qué Vale Ah, es la misma Lyris Me he contado con la estrella de nuevo Estaba en la torre de rojo En medio de la ciudad destruida Dice que se llama Lyris Parecía que estaba embulcada Con un tipo de operación militar Podían firmar una invasión Al menos reconocido que estaba hablando con ella Pero obviamente que no sabía Que era yo Donde estaba Donde estaba ella Pobrecilla Ajá ¿Y dónde voy yo ahora? Hay que ir ahí Y para ahí hay que subir ahí Supongo que hacer el apaño Desde aquí Sí, literal Joder Pues si le he dado Uy, que me caigo Ah, no pasa nada Por aquí Es un atajo Vale Uy Pues muy posiblemente Este ha sido más fácil Pensaba que este me iba a costar más ¿Is this a motherfucking Evangelion Angel? Casi ¿Y cómo me subo a bordo De esa historia? Bueno, anda Suelta bombas Impresionante Ay, el mando Se me ha parado A ver Ah Vale La primera es gratis ¿No? Vale Ay, que mal Un momento Dame uno más de mí Ya que puedo No hay cinco Pero dice dónde están Y hay cinco Y tan pancha Ay, ay, ay Muy largo La secuencia O para no poder fallar Bula fallo Bueno, no No Pero si le he dado Muy larga La secuencia Como para no poder fallar Muy poco espacio De De perdón Tío Yo le voy a hacer Tremendés Tremendés No No Es que aún no Ahora no le puedo dar No Me gusta Es muy larga La secuencia Como para no poder Equivocarte Sin ningún motivo No hay necesidad De que De que te deje Tampoco espacio De tiempo Te podrían dejar Un poco más No sé dónde está El bicho No No O No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tira, o sea, se queda colgando pero luego no lo puedes volver inmediatamente. Gracias por ver el video. Tengo un cooldown en modo lento. Ahí no, es que... Bueno, ahora más fácil. Uno le queda. Puff, a estos gachos. Por un lado pretende estar scripteado, por otro no lo está. Uy, no llego. La cagué. Es que, buah, fallas un golpe, un toquitito en la secuencia y repites. Y entiendo que si me muero los arrepentiré a todos. O sea, debería curarme. No. 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 No llego. Uf, llegué. Ahora, ya está. Uf. Otra vez. No me quites un cristalito de los míos, eh. Ni te se ocurra. Uf. 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 No me hablaste, no Espera que me acabo de cargar el El ventilador Pero lo mismo me muero Me ha roto uno Que se le ha quitado sin querer la tapa al ventilador Y han salido las aspas ahí A punto de Voy a poner un poco el aire Tengo bastante calor ahora ¿Qué es ese lugar? No sé dónde está el mando Del aire Lo cual es claramente un problema Que hay que solucionar Un ratillo de aire Que me congele bien Y cuando esté bien congelado Lo quitamos Ray Connectividad ha sido restaurada a este nodo Along con un modicum de datos locales de memoria Good ¿Puedes activar el starseed ahora? Negative Todas las conduites necesitan operaciones Antes de activar el starseed We're running out of time We need to work faster Ver, restaurar el signal a este nodo Ha reactivado nuestros protocolos de la conduite de la conduite We're uploading them to your multi-tool It should help Voy a viajar ahora Entre Entre los nodos de CID Open your map And select a conduite To teleport To it What do you remember before you went offline? The memory is hard to parse But We believe Irving placed us near a temple Irving and Darb were here Where did they go? We're not sure But we know he placed several Voidrunner caches in the area Perhaps if you find those, he will be nearby Do you remember anything else? Ah, we do clearly remember how pleased he was to see us back online He called us a Buttercup Which seems odd As we lack the ability to hold or contain dairy It's a term of endearment, Cid Oh, we are happy to hear that He seemed distraught And said he was glad he did not have to see what happened in the temple behind us Can you try the Polaris again? Scanning Still no luck The chaotic signals Can you scan for Voidrunner caches in the second Scanning There are five Unrec- How can we help you? No me dice más? Jodida, we could have to see La verdad Donde están? Do you remember what happened in the broken capital before you went offline? The memory is hard to parse But Irving and Darb were here We're not sure But do you remember? Ah, we do It's a phone We are happy to hear that We've always got time for our favorite Voidrunner Actually, I need something else Cid Thank you You're saved And thank you No problem Incorrect There are still No, no Ah, we understand Que es que si no me dice dónde está lo otro Apaga, apaga No sé si puedo viajar aquí ahora Voy a dar una vuelta, pero A saber, ¿sabes? Quiero decir, no sé en qué edificios he estado y en cuáles no No sé en cuáles podría haber algo y cuáles ya están vacíos Entonces, mira Subir alguna pista o alguna manera de detectarlo rápido O de cuando estás en cercanía Pero sí, no hay literalmente ninguna manera de averiguar dónde están los registros esos Que le den por culo No me voy a poner ahora a deambular por aquí Sin, sin, sin nada Es que a saber dónde están los registros de exploradores, ¿o sabes? Ni siquiera, ahora que lo pienso ni siquiera sé dónde está O sea, ni siquiera sé lo que es Ni siquiera sé realmente lo que es Como no sé algo de ahí Ah, ya hay algo, ahí podría haber algo No sé cómo se sube ahí arriba Desde aquí Ah, hay que buscar los sellos estos ¿Qué sello? Hijos de granjas ¿Dónde está el sello del Boyer Runner? A ver, es tomar como le da la gana, tío No sé cómo ha visto, dónde ha visto el sello Pero vale Ay, no te caí más Vale, hay una de las historias estas No, es esto, ¿no? This is Darth's fur The best I can tell is that the Ultra Void sucks in planets and pulverizes them Parte de traje Parte de traje Parte Parte ¿Se supone que hay ahí otro? No creo que aquello sea uno O podría ser O podría ser, es que sí ¿Quién sabe? ¡Opa! Tío, tremendo lagazo Ah, vale, que se me ha pagado el mando Pero del todo Vale, está sin batería Está sin pila Ah, voy a hacer una pausa Buen sitio para quedarse Pausa y lo cargo Ya está Ya estoy Ah ¿Cómo coño subo aquí arriba? Ni siquiera sé si es aquí arriba Esto lo hemos hecho ya No puedo agarrar a A la lledera esta No, pero esto era No sé cómo se sube ahí dentro Esto no está suficientemente inclinado Para que yo suba, ¿no? Ni de puta coña Y esto se tira, ¿no? Eso va a otro lado Pues vale No, lo he dicho Es que no tengo ni idea O sea, no me voy a poner a buscar Mierdas Por Por mapas gigantescos Que no sé ni dónde están Porque no le quiero dedicar Tanto tiempo a este juego Y francamente No sé cómo se suben a los sitios Así que si me encuentro alguna historia De casualidad Vale, pero Podría mirar una guía Pero Pero entonces ¿Para qué? No sé No me genera tanto interés Es una pena Porque tiene pinta de molar Así que si me parece una historia Estas Bueno, a ver por aquí No es fácil saber Si yo soy comestible ornamental De todas maneras Ninguna cosa serviría dentro de ultra vacío Oh, otra vez estás aquí El Beruki a esta foto Me resulta muy familiar Tiene que verte una página en blanco No tengo que verte una página en blanco Tiene que haberme visto una página en blanco No estoy tan segura sobre eso Está tomando mucho tiempo Lo que pasa Me cuento lo que mantiene ¿Qué es lo que va a mantener? ¿Tiene idea de dónde va? Él tenía negocio en la torre de clock y una harvester para recoger en la basina de roja de roja pero... ha estado en el círculo por mucho tiempo no puedo terminar con ella tengo que... empujar la primera página hay una primera página del diario cristo bendito a ver, donde coño estará lo de raíz de hierro es que ahora tengo curiosidad pero no... es difícil de ver no hay nada o sea, no hay ninguna referencia para encontrar los sitios solo tu propia guía para encontrarlos de puro azar no es como el pal es donde todo estaba muy marcadito aquí es verdaderamente... eh, ponte a explorar encuentra esto es el muro de... si... para este aquí no hay nada más pues en la torre del reloj ya hemos ido hay que encontrar al... hay que ir al... a rey de hierro que no sé lo que es tiene que ser algo de este sitio o sea, en plan algo de... de... de esta región aquí estaban estos dos, ¿no? no sé... no sé, me moriré ¿cómo que? ¿de dónde ha salido ese golpe? ese golpe no ha sido de verdad no es por aquí arriba me he equivocado de botón me cago en todo ¿qué es y dónde está rey de hierro? a ver... ¿esto se puede saltar? no... no padre ¿por qué estoy brillando? esto no está abierto esto no está abierto porque la... lo de encontrar las historias estas no es obligatorio, ¿no? es como algo opcional para el traje porque si no, apay, vámonos es que no sé, no se me ocurre dónde puede haber más de nada así que creo que me voy a ir y a tomar por culo que me abra en la siguiente zona y ya está es que paso de ponerme aquí a... aquí hay que pillarlos de verdad me quiero suicidar y no me puedes decir dónde están de verdad tengo que encontrarlos a mano sin ningún tipo de guía que no te... no te estoy... a ver, no sé no te estoy pidiendo un... no te estoy pidiendo los marques pero chico dame un algo porque si no estoy yendo a... a ciegas completamente no te estoy pidiendo lo que no te estoy pidiendo lo que no te estoy pidiendo lo que ¿qué es lo que? no te estoy pidiendo lo que bueno... Pues no hace falta entonces hacerlo todo Que le den De hecho estos Si que reaparecen Los puntitos rojos Pero eso lo he pillado ya Ni siquiera merece la pena cogerlos Solo de pasada Vale, esa que lo juega Estoy viendo algunas cosas que No se yo El movimiento mola Y la estética me gusta Pero tengo algunas cosillas ¿Cómo coño se sube aquí arriba? Ah, vale O sea, ni que sea No te digo tanto Un detector, algo que pueda tener Que me diga Estás cerca de una cachara de estas Uy, este tiene patas Un amigo Me ha parecido ver Qué cabrón Hay uno ahí Es que Es que esta historia es En la instancia Que a alguien le apetece A este no me la puedo agarrar Venga, hombre Hay uno ahí de esos ¿Cómo subo ahí? No se subía ahí No se puede subir así Está ahí Me cago en todo Si está ahí Hay que ir desde allá Madre que me cago ¿Desde dónde hay que ir? ¿Eso revienta? Sí, eso sí revienta Sí Esta es la marca Eso indica que hay uno Por ahí Ah, pues sí Puede ser Pues mira Esa marca se puede buscar O sea, algo hay Algo hay ahí Alta de traje No voy a pillar menos Así que hay que buscar El símbolo de los De los estos Y por ahí hay un camino De Un registro del vacío Pensaba que podía esquivarlas Sinceramente creía Que podría esquivarlas Sin que me pasara nada Bueno I am fucked now Qué bueno era el pazless Ponerte vida infinita Porque aquí la vida No tiene sentido tampoco Quiero decir Voy a aparecer inmediatamente Y no estoy perdiendo Puntos de estos Entonces da igual Yo la vida En los videojuegos Tiene que tener sentido O sea, tiene que haber Algo Que le dé Sentido A morir O vivir O sea Perdón A repetir A morir En un videojuego Si no Si no Let's get you back on line Critical systems offline Repare network Terri Network interference detected Loading emergency services I'll get you back on line Muchos videojuegos pecan de eso De que Morir Te reinice y ya está Lo mejor que puedo hacer Mario Odyssey Bueno, te mueres 10 monedas menos y ya está Aquí pues, que se yo Si me quitaran 100 de la mierda roja Diría, ah, que pena Ya tengo un incentivo para no morir, pero si no Repite si ya está Algo por ahí seguro 100, eh Que 100, picaría, eh Haría picorcito Oh, mira Aquí estoy teniendo más suerte Me cago en todo ¿Dónde está? No llego Perfecto Como lo mato No lo mato Hijo de puta Que trampa te tiene aquí I didn't stand a chance They set up a conduit Not too far from one of the most beautiful trees I've ever seen Funny thing, looking up at the canopy I can almost forget for a moment where I am And what's at stake The Veruki were peaceful And cared for each other They created First Did you leave behind any more clues? Vale Pues me va tan bien Reparezco más cerca Está cerrado ese ojo Gracias por ver el video Pero esto es la superficie No lo hemos visto Aquí no hemos visto Ningún PNJ Todavía Esto es un texto La misma persona esta La estragora Que se yo Vamos a esperar un poco Con este estamos teniendo más suerte Con las historias estas Ah pues este es el ojo cerrado Hay como un ojo cerrado En cada una de De tal Ah mira ahí está el bicho Mígalo Está ahí Tan pancho Ah Ah Cómo No esperaba darle 5.000 de plasma 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 Y no sé a qué hora es Pues sería conveniente Saber a qué hora es Y he preguntado Qué guapo eso Parece Amra Cool Amra Cool Algún día Hit My Wars Jugaré un Amra Cool En una partida Creo que a Sor quiere gastarse 50 euros en Amra Cool Lo cual pues mira Qué asco de puto bicho Y encima me he caído Esto será la puerta Que hay 3 Está ahí La última historia Una de las dos Eh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ha burado solo? A ver Vamos a Amra Cool A ver qué hay Día Eons Thorn Es como sería esto Parece que alguien va a hacer más daño al edificio lo que hubiera aquí Ah, otra vez tú Ah, otra vez tú Está esperando en el lugar que nos encontramos La misión no tiene que ser concretamente Ahí está Ahí está Hemos visto Visto un momento Lucía Recuerdo que estaba esperando a su esposo A jorarnos al altar El bosque Está a todo el puente En la cuenca rey de hierro De ahí A todo el puente Más allá de Amra Cool Qué puente Ahora lo bueno Qué puente Eh Eh Es una marca de estos Me da igual Es una marca, ¿no? Significa que por aquí Ah, vale Pero está apagada esa marca Porque es que la hemos cogido No sé Si la marca brilla Está pillada O sea Si la marca brilla No está pillada All right Vale Bueno Tenemos una manera de buscar Sigue siendo un poco a ciegas Pero bueno Ya hay una manera Me vuelvo a intentar Pasar por aquí Voy a morir Si sabes Aquí hay algo, ¿sabes? Eh Esto hay ¿Dónde está? No hay más Muy útil Sin duda Esto está cerrado Entiendo que hasta me pille La que me falta Ya Está cerrado ¿Ding, ti-ding, ti-ding? Creo que por aquí Ya ha ido, ¿no? ¿O no? Oh, mira Otra Joder Aquí son más fáciles de ver Estas Pues estoy teniendo mejor suerte O lo que sea Wait Uy, le he saltado sin querer Una pena Eh, bueno Podemos leer Supongo que será este ¿Verdad el conducto? No, este Eso lo has visto Como la tragedia Creo que con todo En el espacio Y no es posible Para que entre los O con los restos Invasores de los En lugar de sociedad Entra por Esperas Madre mía Este estaba en un panel Este estaba Este estaba mal, ¿eh? Ay, encima no he llegado Venga, hombre No me hagas de la vuelta Me hizo dar la vuelta No me hagas de la vuelta O sea, va No me hagas de 5 de 5 de despedida Desde ahora En el mapa león Estaba contando Como todo se iba Como poco a poco Un agujero negro Iba tragándose La totalidad De este sitio Y como tanto Pues todo se moría Y tal ¿Puedo subir por ahí? Este es el malo, ¿no? Claro, este es el malo De este sitio ¡Gracias! 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 De verdad, que asco, ¿eh? De bicho Ya estamos Bueno, al menos no me ha tirado No me tira que haga lo que quiera Pero no puedo llegar ahí No es de aquí Y está ahí Eso lo sé ya Pero no puedo ir ahí sin abrir No puedo ir ahí sin abrir O sea, como sea que se abra Hmm Esto se ha cerrado Ay, no No quería caerme Por lo que sea no me viene bien Esta es la que ya hemos visto Sí, está rompida Hace este cash de sitios Que luego para volver Agárrate Por aquí, ¿no? ¿O no? Creo que no me va a ir más rápido De llegar aquí Ah, no Porque es desde aquí arriba ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¡Au! Es que no va esto. O sea, la distancia tiene que ser súper pequeñita cuando no está scripteado. ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que hay? Ah, vale, ¿no? Minimo dame una cacharra de las del chico este. O mejor, dame esta para abrir la puerta grande. Yo quiero a ver lo primero. Quiero a ver una de las... ¿Ves? Ah, no. Está la tercera. No me mates. Necesito cura matarme, ¿eh? Tendré que volver aquí. No lo he matado. Sigue ahí, ¿eh? Hacemos esto primero y luego lo otro. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Y aquí no hay... Historia de estas, ¿no? Ni siquiera aquí arriba. ¿Y esta visión ahora? ¿Qué sentido tiene? Si tengo esto más que explorado. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Me falta por ver toda esa zona ahí, creo. O la hemos visto, ¿no? Aquello lo hemos visto. Esta parte la hemos visto. O no, ahora dudo. Sí que la hemos visto, sí. Esta parte la hemos visto. Me miraré una guía, ¿eh? Para encontrar el resto de historias del mapa. Porque si no, es que... Está perdidísimo todo. Puede ser que haya algo ahí o puede ser que no. Esta es otra parte del planeta. ¿Cómo se va ahí? No es como tal un planeta. No sé qué significa Dross, pero en inglés tiene un significado. No sé si es aceite o algo así. Óleo. Aparte del youtuber facha de terror. Esto siempre lo he dicho, no... Uy, espera. He quitado el chat. No sé si alguien está diciendo nada. Yo seguía a Dross. Y entonces en cierto momento dije... Uy, parece que lo que está diciendo este hombre es muy fascista. Y sus videos no me gustan tanto, así que deje de seguirle. No tengo ni idea de lo que hace desde hace años. Eso puede seguir, A, con el mismo contenido. ¿Qué? Pero bueno. Ostras. Qué guarrada, tú. Pero qué... Pero ¿y esto? ¿En serio? Me va a hacer rara, ¿no? Porque no apareces con toda la vida. No lo entiendo. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero no apareces con curación. Vale, ¿pero esto qué? No. ¿Qué pasa con eso? Hay que apagarlo. Vale, vale, vale. Cuando hemos roto la cosa roja lo hemos apagado. Ahí está. Me muero. ¿Qué dices? Pero ¿qué inventas? Ya vale, eh. Vaya... Vaya desastre, chaval. Hay unas cositas que... Que esté haciendo que disfruten mucho menos de esto que del Puzzles. Y mira que los juegos que comparten un poco de filosofía, ¿no? Estos los dos juegos. Pero... Uff. Me está gustando, ¿eh? O sea, me parece un buen juego. Me frustra un poco algunas cosas. ¿Lo he roto? Matamos al boss de esta zona y ya lo dejo. Quedan dos, ¿no? Quedan dos, ¿no? Quedan dos, ¿no? ¿Dónde estará? A lo mejor esta la busco y sí que la hacemos hoy. Pues en la ciudad, tío. No sé qué... Cómo me lo he podido dejar todo. Este lugar... Se siente... Paz. Paz. La primera vez que he tenido la oportunidad de recorrer mis pensamientos desde que llegué aquí. Uh. Va de rollito, ¿eh? Bueno, eso ya supongo que será para matar al bicho. Esto será lo otro. Son nombres. ¿Qué ha sido? Por un momento muero todas las noches y tú estás conmigo para el mañana seguir regresando. Y dos de fuertes en distintos estados de descomposición. Parece que ven los trae aquí con regularidad. Una piedra con indicadas tallas de peruca con las del templo. La cantidad de la única roba a mormía en la parte de adelante. Lares, yo no puedo. Me extraño mucho a ti. Tanto mucho. Todo lo que hice, lo hice para nosotros. Por favor, me lo perdí. Esto debe ser quien estaba buscando. Me debería escuchar a ti, mi amor. Podría haber sido otro camino. El costo fue demasiado grande. Lares, ellos se han ido. Pero aún estás aquí. Tú, eres real. Te va a pedir un espadazo o qué. Tengo que estar con él. Si me llegue a mi camino, no tienes que ir. Comenta la misión de Liris. Su esposo estaba en el altar, el bosque, pero desafortunadamente estaba muerto. Por aspecto de esto, Liris está reuniéndolo aquí desde hace mucho tiempo, antes de que llegara. Creo que el Ultra Boy está afectado a su memoria, que hace reivir sus horribles eventos. Esa es una forma de que pueda ayudar a seguir adelante. Activa el Star Seed y termina esta vez por todas. ¡Oh, hostia! Ánimo, Liris. Piri, 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 piri. ¡Sí, hombre! Vale. Ok, me ha quedado claro. Uy, qué pereza de cosa, ¿eh? ¡No! Me está gustando el juego, ¿eh? Pero estoy especialmente salty hoy, no sé por qué. Uy, qué jica. Pero me está gustando. Me está pareciendo un juego chulo. Me gusta más el... Creo que guardo mucha mejor memoria del Pazless. Pero me está pareciendo un chulo. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no lo he visto. No lo he visto, no. Pues para arriba otra vez. ¡Ay! No ayuda la cámara, ¿eh? Que sea también controlada 100% manual. No tiene ningún tipo de... No te redirige, ¿no? No podía saber que había algo. Ah, vale. Vamos a ver. Lo primero, lo primero. Es decir, era perdida. Anomalia masiva. ¡Qué bocota! ¡Ay! ¡Jesús! En realidad mola mucho, este rollito de Salvo de Colossus. Lo cual no quita eso, yo le daría un poco más de tiempo. Este es más fácil. No tiene que agarrarse. A la mano. Pues después de que dispare. No tiene que agarrarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, llegué! ¡Qué devueltas, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Hálo menos alto! ¡Ahí estás! ¡Hasta luego! ¡Oh, no! Me va a quitar más vida Lo bueno es tener poca vida Porque así te quita menos O sea, me cuesta menos Lo que me quite De pasta No te ha explicado que no es ella Yo no soy la causa Yo soy el efecto ¡Hasta de tus rídeos, Echo! Tengo que salvar mi planeta Y luego Quizás puedo salvarte Sé que estás en dolor ¡Hasta luego! ¡Oh! 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 Me faltan tres Ahí está Está en la capital Pues nada Aproximadamente más Para la próxima Habré revisado Dónde está la ¡Oh! A ver Espérate que la charla Vale Empezamos en 7 y media Vale, la charla es en 7 y media Nada de sobra Me alegre de que estás bien Sin embargo, encontramos un señal De XR Polaris Un señal repetitivo Un señal repetitivo No sabemos cuánto tiempo Ha sido transmitido Pero, según el nivel de descanso Es un tiempo Antes de ir a la charla ¿Tienes signos de la vida? De la charla Diagnostica Las condiciones No son compatibles Con la vida Pero ¿Cómo es posible? Sé que otros Voidrunners hicieron a la superficie Esto hace menos Más y menos sentido Nos acordaríamos Que la lógica de la situación Escapes Even nosotros Cid Estoy solo aquí, ¿no? No sé por qué O cómo Pero Todo el mundo Está desaparecido Bienvenido, Rey ¿Qué podemos hacer para ti? ¿Tienes que ocurrirá en la base de Iron Root Basin Antes de ir a ver? Solo nos recuerda Es un guess Verso estaba obsesionado Él gritó a nosotros Suena como Verso Siente Lo siento, Rey Si recuperas más de sus logs Quizás Podríamos poder hacer sensibles ¿Puedes escalar? ¿Puedo escalar? ¿Puedo escalar? Ahí hay uno Un recorrido ¿Cómo podemos ayudarte? Una sola Voy a subir la vida Uno más No No sé si tiene sentido pagar 2.000 La verdad Creo que no Porque si luego me lo va a quitar Para aquí Si me lo va a quitar Vete a pagar 2.000 Sin embargo, si lo me quito ahora Solo pagaré 1.000 Que realmente Respecto a una pérdida obligatoria No es lo mismo No es el mismo precio A ver ¿Dónde estará esto? Lo podría mirar Pero ahora mismo Francamente Me apetece irme A mirindar Ah, que puñetas Vamos a mirarlo A ver ¿Cómo es? ¿Dónde está esto? Solaras All Remembrances All Suites All Suit Location Vale Me lo divides por cachos Gracias Vale Hay un Root Basin A ver Tengo que visualizar Si lo he cogido o no Vale Se va a coger el de detrás De la cacharra No sé si lo he cogido Lo ha cogido Lo ha cogido el de que hay ahí detrás De tal No sé si lo he cogido Lo he cogido el primero O el segundo Oh Ah no Esa no era Yo pensaba que lo había visto ya Vale Lo ha cogido el que hay detrás De La zona aquella Que ya me metí Que había un enemigo También lo cogí al principio Vale Ahora está al lado de Mrakul Ah Ha ido a Mrakul Lo tiene Mrakul Ah Está a la izquierda de Mrakul Vale Ya está Y yo no sé dónde está Ahí Ahí Está subiendo El mando Está como atrapado En un bucle Velocista Carmesí Detrás de donde hay El pobre Centro Para los precursores Qué guapo Bueno No es guapo No es bonito del todo Hostia Vale Pues nada Aquí tenemos uno de los trajes Pues aclaro Ahora le podemos preguntar Qué pasó en En el sitio este Y te lo cuenta ¿No? Porque ya tenemos todos los registros Que trae a alguien En un espado del vacío Que trae a alguien En el tiempo Aclaro 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 Todo Aquí está Dejado Nada Seguido Nada A Seguido Seguido Fustar Como En el En el Dejado Apologizó Dejado Nosotras Es 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 Fúz Pero Creo que Dijo que Que necesito Dejado 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 En el Planeta Dejado Quizás es un resultado de nuestras células de la memoria de la memoria, pero... ¿Has dicho que necesitaría dar un poco de agua? No, Cid. Parece que estaba teniendo un día malo. Probablemente el día peor de su vida. Pueden relacionar. Todos nosotros... Hemos tomado mucho por venir aquí. La idea de que podríamos fallar. Dejamos a todas esas personas. No creo que Versa puede manejarlo. A ver si deja esto un rato. Vale, pues nada. Supongo que se guarda el juego automáticamente. A ver. Ah, mira. No, pero que dura más de 5 horas. O sea que bien. Bueno, un poco más. Seguramente más. Vale, pues nada. Lo dejamos aquí. Y próximamente, pues... Más. Ya veré cuando lo termine en otra sesión. Supongo el fin de que viene. Creo que el domingo estoy bastante libre. Vale. Así que probablemente el fin de que viene el domingo pueda jugar. ¡Hala! Un saludo a la próxima. Adiós.